Bueno, primer corte de Showmatch. ¿Qué pasó? Ro, ¿estás llorando? ¿La estás retocando en maquillaje? ¿Estás llorando, Ro? Sí. Yo estaba enganchada con él. Me hace mal. No tuve... Perdón. No, no, tranca, tranca. No tuve la oportunidad de hablar con él tranquila y... Bueno, no sabía que venía Gladys a verlo bailar. Y a mí me afecta lo que diga, la madre de la persona que yo quiero. ¿Estás enamorada de él? ¿Estás enamorada? Había un enamoramiento, sí. ¿Qué fue lo que más te dolió de todo? ¿Que se meta la madre o la reacción de él? Un poco como que te ninguneó, tal vez. No, me parece que... Yo esperaba que... No sé si que me defendiera, pero él es el hijo. Yo no le puedo decir a Gladys. No le quiero contestar. Ella me dijo hipócrita. Me dijo mentirosa. Sobre todo mentirosa. Yo sé que no lo soy, pero me duele. Me duele que... Comparó la belleza también con la otra, con la ex, también. Eso me parece bajísimo, me parece de cuarta. Me parece que uno cuando elige una pareja no lo elige solamente por el exterior. ¿Se quedó desilusionada, de verdad? La verdad es que esperaba que él reaccionara de otra manera. ¿En qué momento él me va a dejar en el lugar que yo siento que merezco? Yo me mantengo sola. Me banco a mis estudios. Ayudo a mi familia. Por haber levantado el perfil, perdí a hacer una campaña que a mí me dejaba mucha plata. ¿Verdad que te la jugaste por amor? ¿En un punto? ¿Qué estoy ganando yo con todo esto? Que ella me diga que me gané estar ahí bailando. Voy a bailar el cuartete y me voy a volver a mi silla feliz. Porque es mi lugar, es para lo que me contrataron y para lo que me esforcé haciendo el casting. ¿De qué estamos hablando? ¿Vas a hablar con Rocío ahora? No sé, ni sé qué va a pasar de mi vida realmente. Mirá, está con todas las compañeras ahí, hablando con la... Le explica qué pasó. Está con todas las bailarinas, con todo el cuerpo de bailarinas. Estuvo llorando ahí, pero bastante, recién con el teléfono también. O sea, y bueno, es feo, feo que llore. Es un momento feo. Pero nada, bueno, espero que todo termine en buen puerto. ¿A vos te duele ver la silla a Rocío? Y obvio, cómo no. Claro, claro que sí. ¿La querés todavía? Claro que la quiero, sí, sí la quiero. ¿Y a tu ex? Y a mi ex, es mi exnovia y nada más. ¿A Rocío la entendés? ¿Cómo se puso la tristeza, el llanto? Sí, sí, es un momento feo. No está bueno, no está bueno que pasen estas cosas y encima con todo el país mirando. ¿Crees que exageró un poco o que fue verdadero el llanto que tuvo recién? No, no, no creo, no creo que exagere ni que esté mintiendo. No, no creo. ¿Exluye mucho tu mamá con vos? Nada, cero. ¿Cuántas veces más lo van a preguntar? Porque ya lo dijimos mil millones de veces. Mi mamá es una persona que tiene su opinión, que piensa de una forma, yo pienso de otra. No se mete en mi vida, ella opina y puede hacer y decir lo que sea, pero de ahí más, en mi vida obro y la manejo yo y la hago yo en mi vida. ¿Cómo estás, Rocío? La cara dice todo, ¿no? Tiago decía que te cree, que fuiste sincera con lo que te pasó recién. Él sabe todo, él sabe todo. ¿Entonces la bomba qué te pareció? No, creo que sí, que lloró porque sintió que le había arruinado un momento al hijo. Yo le creo. A mí esto me da mucha vergüenza. Me da mucha vergüenza. Gracias.